Hola jóvenes de un décimo grado, les saluda la docente Jennifer Pozas en el espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las partes de la oración gramatical. Vamos a comenzar revisando nuestras expectativas de logro, las cuales son conocer la estructura correcta de las oraciones gramaticales, simples y compuestas, y estructurar oraciones siguiendo las normas gramaticales. Bien, ¿qué es una oración gramatical? La oración gramatical es una unidad estructural con sentido pleno, compuesta de sujeto y dedicado. Más adelante vamos a ver cómo está compuesta estas oraciones gramaticales. Bien, ¿cuáles son las partes de la oración gramatical? Primero tenemos el sujeto. El sujeto es siempre un sintagma nominal, que designa una persona, animal, cosa, de la cual se está hablando en la oración. Estos sujetos pueden ir representados por nombres propios, o sea, por sustantivos o por pronombres. Por ejemplo, el joven amable. En esta ocasión, el joven amable es nuestro sujeto. Y el núcleo de ese sujeto, en este caso, sería la palabra joven. Ahora pasemos a ver cuáles son los tipos de sujetos que existen. Tenemos los primeros dos, los sujetos, el sujeto tácito y el sujeto expreso. Decimos que el sujeto tácito no aparece en la oración, está implícito, se le deduce. Mientras que el sujeto expreso es el sujeto que aparece, explícitamente en la oración. Cuando hay sujeto tácito, ¿cómo podemos reconocerlo? O sea, cuando el sujeto no está escrito en la oración, pero sí hay un sujeto, pues lo podemos reconocer mediante el verbo. El verbo nos cuenta quién es nuestro sujeto en la oración. Nos cuenta si estamos hablando de una primera persona, segunda o tercera persona gramatical. Por ejemplo, en los ejemplos que tenemos en la pantalla, también comprendimos nuestra suerte. En este caso, el verbo comprender está revelando quién es la persona gramatical. Nos está diciendo que la persona gramatical es en primera persona, del plural. Está diciendo nosotros también comprendimos nuestra suerte. Aunque no se mencione explícitamente en la oración, nos damos cuenta que sí se está hablando de una primera persona en plural porque el verbo nos lo está contando. Por otro lado, el sujeto expreso, pues no hay mucha dificultad para reconocerlo porque sí está escrito en la oración, ya sea por un pronombre o por un sustantivo. Por ejemplo, Edipo Rey supo muy tarde su destino. En este caso, nos damos cuenta que Edipo Rey es el sujeto de la oración. Pasemos al sujeto simple y compuesto. El sujeto simple consta de un solo núcleo, mientras que el sujeto compuesto consta de dos o más núcleos. No quiere decir que cuando tenemos un sujeto compuesto es que existen dos sujetos. No, es un solo sujeto compuesto por, pueden ser dos sustantivos o dos pronombres. Por ejemplo, en el sujeto simple, todos los muchachos lograron entrenar un poco. En este caso, tenemos un sujeto simple que son los muchachos, que aunque esté en plural, solo se está mencionando a un grupo. O sea, que solo hay un sujeto en esta ocasión. Y el siguiente ejemplo, el hombre y su hija regresaron a Lima. En esta ocasión, tenemos un sujeto compuesto por dos sustantivos. El sujeto paciente y agente. El sujeto agente es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. O sea, cuando la oración está en voz activa. Y el sujeto paciente es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. O sea, cuando la oración está en voz pasiva. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, el certamen fue ganado por el artista. En este caso, nosotros estamos teniendo un sujeto paciente porque el verbo ganar está recayendo sobre el artista. El certamen fue ganado por el artista. Y en el otro caso, el artista ganó el certamen. O sea, el artista en esta ocasión, que es el sujeto, está realizando directamente la acción y no al revés. O sea, no la está recibiendo, sino que la está realizando. Ahora, practiquemos un poco. Tenemos aquí varios tipos de sujetos y vamos a armar oraciones con cada uno de ellos. El primer sujeto, sujeto tácito, que es el que se sobreentiende en la oración. La oración que podemos aplicar aquí, por ejemplo, es caminamos durante una hora. No estoy mencionando al sujeto, no estoy diciendo nosotros caminamos, pero recordemos que el verbo nos está contando cuál es la persona gramática. Que en este caso sería primera persona del plural. El sujeto explícito es el que aparece en la oración. Por ejemplo, María fue al supermercado por verduras. ¿Ok? Entonces, en este caso estoy mencionando al sujeto tal cual es. Y el sujeto simple, es el sujeto donde solo hay un núcleo dentro de la oración. Por ejemplo, Juan corre todas las tardes en el campo. Solo, en esta ocasión, solo estoy hablando de Juan, un sujeto. El sujeto compuesto, que es el que recordemos, tiene más de un núcleo dentro de la oración. Por ejemplo, Marta y Andrés irán al cine el fin de semana. Pasemos a la siguiente parte de nuestra oración, que es el predicado. Recordemos que la oración gramatical está constituida por sujeto y predicado. O también llamado sintagma nominal y sintagma verbal. En este caso vamos a hablar de ese sintagma verbal. El predicado es la parte de la oración que indica qué es lo que hace el sujeto. Se construye con una frase verbal o en casos excepcionales con una construcción nominal o adverbial. Entonces, cuando nosotros hablamos del predicado es donde se encuentra el verbo. O sea, la acción que el sujeto está realizando. Y no solo el verbo, sino que también sus complementos. Que los vamos a ver más adelante cuáles son y cuáles son sus funciones. Bien, ¿cuáles son los tipos de predicados que existen? Comencemos a hablar sobre el predicado verbal. Tiene como núcleo un verbo conjugado. Es decir, un verbo con accidentes como mínimo de modo y tiempo. Cuando nosotros hablamos del predicado verbal, en otras palabras, es cuando nos encontramos con un verbo que realiza una acción. Y como mínimo se puede conjugar según su modo, o sea, indicativo, imperativo o subjuntivo, y su tiempo, pretérito, presente y futuro. Por ejemplo, ellos aportaron el dinero. El joven dejó la carta sobre la mesa. Y los jueces han discutido el veredicto. En estos tres ejemplos, de estas tres oraciones, tenemos tres verbos que realizan acción. Y además de realizar una acción, tienen tiempo y modo. Por ejemplo, la primera oración, ellos aportaron el dinero. Tenemos que este verbo está en modo indicativo y en tiempo pretérito, o sea, pasado. En la segunda oración, en la segunda oración, tenemos un ejemplo muy similar. El verbo dejar está en pretérito, o sea, pasado y en modo indicativo. Y los jueces han indicado el veredicto, igual tenemos un modo indicativo en este caso, en tiempo presente. El siguiente tipo de predicado es el predicado nominal. El predicado nominal es más corto y más fácil de identificar, porque tiene como núcleo un verbo copulativo. Los verbos copulativos son aquellos que cumplen la única función de unir al sujeto con el atributo. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con un predicado nominal, el núcleo de este predicado no es el verbo como lo es en el predicado verbal. Sino que en esta ocasión, el núcleo es el atributo. Porque recordemos que el verbo simplemente es una unión entre el sujeto y el atributo. Por ejemplo, el gerente es el responsable. Mis amigos son los médicos. Ellos parecen los administradores. Si nos fijamos en estas tres oraciones, estos verbos únicamente están cumpliendo la función de unir al sujeto con sus atributos correspondientes. ¿Cuáles son los verbos copulativos más comunes dentro de un predicado nominal? Los verbos ser, estar y parecer. Y todas sus conjugaciones. Practiquemos un poco. Vamos a identificar en las siguientes oraciones qué tipo de predicado poseen. Tenemos la primera oración. Aquellos muchachos vienen acompañados. Tenemos al verbo venir en presente. Recordemos que si el verbo realiza una acción y tiene por lo menos tiempo y modo, es un predicado verbal. Se llevaron los regalos esos desconocidos. Tenemos el verbo llevar en pasado. Por lo tanto, el predicado es verbal. Mi verdad es solo una. En esta ocasión, el verbo es ser. Por lo tanto, es un verbo copulativo lo que lo hace un predicado nominal. Por la tarde se perdieron los regalos navideños. Tenemos el verbo perder en pasado. Y nuestro predicado es verbal. Mis sueños y mis ilusiones están muy lejos. Tenemos el verbo estar, que es copulativo. Por lo tanto, el predicado es nominal. Esos caminos por donde anduve son un sendero adres. También tenemos el verbo ser, que es copulativo. Y el predicado es nominal. Quien sepa esto es un verdadero sabio. Al igual que la oración anterior, tenemos el verbo ser, copulativo, predicado nominal. Nosotros, los defensores, hemos realizado los cambios. Aquí tenemos el verbo realizar en pasado, lo que lo hace un predicado verbal. Nadie como tú nos ayudará en este problema. Tenemos el verbo ayudar en futuro, predicado verbal. Y por último, nosotros somos los vencedores de aquel memorable partido. Tenemos el verbo ser, en plural, que es copulativo. Y el predicado es nominal. Ahora pasemos a hablar acerca de los complementos del predicado. Nosotros sabemos que cuando redactamos o estructuramos una oración, no siempre decimos, por ejemplo, Juan corre, sino que a veces hacemos oraciones más complejas, donde la parte del predicado tiene más palabras. A eso se le llaman complementos del predicado. Por ejemplo, trajo unos regalos para nosotros en Navidad. Tenemos que todo esto es un predicado, porque comienza desde el verbo traer, pero también, además del verbo, tiene otras palabras que sirven como complementos. Por ejemplo, unos regalos, en esta ocasión, está sirviendo como complemento u objeto directo, para nosotros como objeto indirecto, y en Navidad como un complemento circunstancial de tiempo. Pero más adelante vamos a ver con detalle de qué tratan cada uno de estos complementos. Entonces, los complementos del predicado son aquellos que amplían la información del verbo. Comencemos con el objeto directo. El objeto directo es la frase nominal sobre la que recae la acción señalada por el verbo. O sea, en otras palabras, es aquel que se beneficia directamente del verbo. Tenemos aquí dos oraciones. Los alumnos leyeron un hermoso poema en voz alta. Reconozcamos primero cuál es el predicado. El predicado, recuerden que siempre va a comenzar donde comienza el verbo. En este caso, el predicado comienza desde leyeron un hermoso poema en voz alta. Entonces, tenemos que este predicado tiene complementos. Tiene su verbo leer, pero también tiene el complemento un hermoso poema. Entonces, a esto se le llama objeto directo. Y la segunda oración. El director felicitó a los ganadores del concurso. También tenemos nuestro predicado que comienza con el verbo felicitar, pero ¿a quiénes felicitó el director? Felicitó a los ganadores del concurso, que es nuestro objeto directo. Ya vamos a ver cómo podemos reconocer un objeto directo dentro de una oración. ¿Cómo reconocer el objeto directo? Nos vamos a hacer primero la siguiente pregunta. Consiste en hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué y a quiénes? Le vamos a preguntar al verbo qué es lo que se está beneficiando, de lo que se está beneficiando la acción, o a quiénes está beneficiando la acción. El objeto directo también se puede reemplazar por los pronombres lo, los, la, las. Cuando esto sucede, entonces sabemos que en efecto ahí hay un objeto directo. Y el objeto directo funciona como sujeto en la voz pasiva. Pasemos entonces con el objeto indirecto. El objeto indirecto es aquel que no recibe directamente la acción del sujeto, pero también se beneficia de esa acción de manera indirecta. Por eso se llama objeto indirecto. El objeto indirecto es la frase que indica algo destinado al sujeto o que puede beneficiarlo o perjudicarlo. Está encabezado por las preposiciones a, o para. Por ejemplo, la madre compró dulces, para, sus hijos, para, sus sobrinos, o para, todos. En estas tres opciones tenemos que las tres son un objeto indirecto. Porque tenemos al sujeto, que es la madre, tenemos el predicado, compró dulces, pongámosle, para, sus hijos. Entonces, dentro de ese predicado tenemos su núcleo, que es el núcleo verbal, que es comprar. Tenemos al objeto directo, ¿qué fue lo que compró la madre? Compró dulces. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿para quién compró esos dulces? ¿Cómo podemos reconocer el objeto indirecto? Responde a las preguntas, ¿a quién o para quién va destinada esa acción? Las preposiciones son reemplazables entre sí, es decir, la preposición a puede reemplazar a la preposición para y viceversa. El objeto indirecto puede reemplazar, se puede reemplazar por los pronombres le y les. Y el objeto indirecto no puede convertirse en un sujeto cuando estamos hablando en voz pasiva. Hablemos ahora del complemento circunstancial. El complemento circunstancial nos delimita las circunstancias, por eso se llama circunstancial, en las que se está realizando la acción. En este caso el verbo se complementa con frases que indican las diferentes situaciones en las que se desarrolla la acción. Estos son los complementos circunstanciales. Ya vamos a ver más adelante qué tipos de complementos circunstanciales existen. Por ejemplo, tenemos aquí, mi amigo trabaja en esta empresa desde las seis. Muy bien y porque lo necesita. Entonces tenemos varias circunstancias por las que esa persona trabaja. Ya vamos a ver a qué preguntas responde y dependiendo de la pregunta a la que responda, esta circunstancia es un tipo. Tenemos cómo reconocer el complemento circunstancial mediante las siguientes preguntas. Cuando un complemento circunstancial es de tiempo, responde a las preguntas cuándo, desde cuándo y hasta cuándo. Cuando el complemento circunstancial es de lugar, responde a las preguntas dónde, a dónde, en dónde y por dónde. Cuando el complemento circunstancial es de cantidad, responde a las preguntas cuánto, por cuánto y desde cuándo. Cuando el complemento circunstancial es de modo, responde a las preguntas cómo o de qué manera. Cuando es de compañía, responde a las preguntas con quiénes. Cuando es de instrumento, responde a las preguntas, a la pregunta con qué. Cuando el complemento es de finalidad o de fin, responde a la pregunta para qué. Y cuando es de causa, responde a la pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos aquí, fue puesta sobre la mesa. Tenemos, nos hacemos la pregunta, ¿dónde? Entonces decimos, bueno, sobre la mesa, por lo tanto, ese complemento circunstancial es de lugar. Baila bastante bien. Cómo, entonces cuando nos hacemos esa pregunta y nos responde, cómo, baila bastante bien, entonces es un complemento circunstancial de modo. Estudia para estudiar, ¿para qué? O sea, su finalidad, es complemento circunstancial de finalidad para ingresar. O te quiero mucho, ¿cuánto? Es un complemento circunstancial de cantidad, por lo tanto, yo respondo a la pregunta cuánto y es mucho. Ahora, practiquemos un poco todo lo que hemos hablado de los complementos. Comencemos completando las siguientes oraciones con un complemento de objeto directo. Por ejemplo, el jugador anotó, ¿qué anotó? Recordemos que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué? Un gol. Ahora, dejemos en su lugar. ¿Qué vamos a dejar? Las cosas en su lugar. El poeta compuso para su musa. ¿Qué compuso el poeta? Un poema. Con mucha maldad decían, podemos decir, sus críticas. Responde la pregunta, ¿qué decían? Sus críticas. Después, llama a los invitados para avisarles. En esta ocasión, responde a la pregunta, ¿a quiénes? Di la verdad para que nadie te culpe. ¿Qué dirá la verdad? El joven le trajo flores a su madre. Responde a la pregunta, ¿qué? Hagan sus tareas y luego podrán salir. Dejaré la dieta por ti. Gastó el gato, arañó el sofá. Por eso lo sacamos del jardín. Al jardín. Y cantaremos una canción antes de irnos a casa. Este ejercicio trata de subrayar el objeto indirecto. Le damos las siguientes oraciones. Ayer pedí al banco un préstamo necesario. ¿A quién le pedí el préstamo? Se lo pedí al banco. Dale aire a la llanta. Recordemos que el objeto indirecto responde a las preguntas. ¿A quién? ¿O para quién? ¿O para qué? O y está compuesto normalmente por las preposiciones a o para. Entonces, dale aire a la llanta. ¿A qué? A la llanta. Le dieron una recompensa al niño de los ojos verdes. ¿A quién le dieron la recompensa? Al niño de los ojos verdes. Llévale unos recuerdos de esta ciudad pequeña a tu madre. ¿A quién se los va a llevar? A su madre. A ti te debo cada momento de felicidad. ¿A quién le debe cada momento de felicidad? A ti, en esta ocasión. Por lo tanto, vemos aquí que el objeto indirecto aparece al inicio de la oración. A los amigos les ha entregado lo mejor de su trabajo. ¿A quiénes? En esta ocasión, a los amigos. Una casa, José le vendió o le ha vendido a su propio padre. ¿A quién le vendieron la casa? Al papá de José. Se le cayó todo el dinero. Se le cayó todo el dinero. En este caso, también podemos ver que el pronombre se hace un papel muy importante para reconocer el objeto indirecto. Y para terminar nuestros ejercicios, vamos en el siguiente ejercicio a reconocer el sujeto predicado y los complementos de las siguientes oraciones. Tenemos la primera oración. La multitud enojada ha tomado la ciudad por la fuerza. Lo primero que vamos a hacer en esta oración es reconocer quién es el sujeto, o sea, de quién se está hablando en la oración. Tenemos que en esta ocasión, la multitud enojada es el sujeto en nuestra oración. ¿Y qué tipo de sujeto es? Pues es un sujeto simple, es un sujeto expreso porque se menciona en la oración y es un sujeto agente porque está realizando una acción. Ahora identifiquemos cuál es el predicado. Recordemos que el predicado comienza donde comienza el verbo. Entonces, nuestro verbo, en este caso, es una perífrasis verbal, o sea, una combinación de dos verbos, ha tomado. Aquí comienza nuestro predicado y la ciudad por la fuerza es donde finaliza. Entonces, ¿cómo está compuesto este predicado? Además de la perífrasis verbal, está compuesto por un objeto directo. O sea, ¿qué es lo que ha tomado la multitud enojada? La ciudad. Recordemos que a eso responde el objeto directo, ¿qué? Y tenemos en este caso un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo la tomaron? Por la fuerza. Vamos con la segunda oración. Todos nosotros no necesitábamos ganarnos la vida. Tenemos al sujeto, que es un sujeto simple, que es todos nosotros. Y tenemos nuestro predicado, no necesitábamos ganarnos la vida. Entonces, dentro de ese predicado, también tenemos complementos. Tenemos nuestro predicado verbal, porque recordemos, es un predicado verbal cuando se realiza una acción. Y tenemos un objeto directo. ¿Qué es lo que no necesitábamos ganar? Pues la vida. Ese es nuestro objeto directo. Vamos con la tercera oración. Yo mismo corrí el cerrojo para tener más seguridad. ¿De quién se está hablando en la oración? En este caso, de yo mismo. ¿Cuál es el predicado? Corrí el cerrojo para tener más seguridad. Dentro de este predicado, tenemos complementos. Tenemos un objeto directo. ¿Qué fue lo que se corrió? El cerrojo. Y tenemos un complemento circunstancial de finalidad. ¿Para qué se corrió el cerrojo? Para tener más seguridad. Vamos con la siguiente oración. No nos miramos por ningún motivo. Hay que tener en cuenta que en esta oración, aunque el sujeto no se menciona, no quiere decir que no está. Recordamos que un sujeto no necesita estar de manera explícita en la oración. A veces está de manera implícita. Y cuando sucede esto, es cuando tenemos lo que llamamos el sujeto tácito. Que aunque no se escriba, el verbo nos cuenta quién es el sujeto. Que en este caso, el verbo nos está contando que el sujeto es la primera persona del plural. Ahora, dentro de este predicado, tenemos un objeto indirecto. No nos. Nos también indica, o también es un pronombre, que se puede, el que puede reemplazar al objeto directo e indica ese objeto directo. Entonces tenemos en la otra parte del predicado, miramos por ningún motivo. Y dentro de esa parte del predicado, tenemos un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué no nos miramos? Por ningún motivo. Y por último, la última oración es muy parecida a la primera. No nos expresa el sujeto. O sea, prepararé el cinto de llave para la nueva sirviente. Aunque no se exprese el sujeto, miremos al verbo. Prepararé. ¿Qué nos cuenta el verbo? El verbo nos cuenta que el sujeto es un sujeto tácito, que en este caso sería yo. Yo prepararé el cinto de llaves para la nueva sirviente. Ahora tenemos el predicado, que es el que comienza desde el verbo. Y dentro del predicado, tenemos un objeto directo. ¿Qué es lo que voy a preparar? El cinto de llaves. ¿Y para quién? Para la nueva sirvienta, que sería nuestro objeto indirecto. Bien, repasemos un poco todo lo que hemos hablado. Primero, decimos que la oración gramatical se divide en sujeto y predicado. O sintagma nominal y sintagma verbal. El sujeto es quien realiza la acción dentro de la oración. El predicado es la acción realizada por el sujeto. Y los complementos sirven para especificar al predicado y la oración en general. Entonces, terminemos con nuestra actividad de aprendizaje, que va a ser crear cinco oraciones identificando sus partes. El sujeto, predicado y sus complementos. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Espero que este contenido les haya sido de mucha ayuda y muy informativo. Nos vemos la próxima. Gracias.